Uno de los peores brotes de viruela del mono, hoy asusta al Reino Unido y algunos otros países de Europa. Pero la pregunta es, ¿qué se necesita saber sobre esta enfermedad? Primero, este brote no es como los demás. La mayoría de los infectados no se contagiaron en África Occidental, ni han viajado recientemente, sino que han estado contrayendo la enfermedad aquí, dentro del Reino Unido. Y este aspecto preocupa a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, ya que no saben dónde se origina. Además, no se sabe mucho sobre su transmisión, si se contagia de la forma conocida mediante contacto físico directo con otro infectado, o si existe la posibilidad de que se trate de una mutación del virus y también se transmita alto cero estornudar. No se sabe mucho sobre esta enfermedad nueva, y muchas veces lo desconocido preocupa y comienza a asustar a la gente, lo que es aún más entendible luego de la pandemia de COVID que vivimos. Por el momento, el riesgo de contagios está controlado, pero desde las instituciones se está informando a la gente, de manera que conozca los síntomas de esta enfermedad, y pueda acudir a centros médicos si reconoce alguno de ellos. En primer lugar, los síntomas principales de la viruela del mono son similares a los de la gripe. El paciente tiene fiebre, dolores musculares y de espalda, escalofríos y cansancio, además de una erupción cutánea muy característica. Y quizás nos sorprenda saber que se parece un poco a la varicela, ya que los infectados primero tienen una erupción. Tuyas heridas luego se convierten en ampollas y dejan costras en un periodo de dos a tres semanas. En primer lugar, es más probable que se transmita por contacto físico directo, es decir, por el contacto con estas ampollas y el líquido que producen, en particular si tienes heridas en la piel, pero también por compartir ropa de cama, toallas y vestimenta. También existe la posibilidad de que se transmita a través de las gotitas y partículas respiratorias de la tos y los estornudos de alguien cursando la infección. Aunque siempre es menos probable que la transmisión por contacto físico directo. Un aspecto extraño y desafortunado es que muchos de los infectados son hombres homosexuales y bisexuales, pero muchos claramente no significa todos. Y creo que es importante aclarar que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Además de que claramente no está asociada a la orientación o elección sexual de las personas. Sin embargo, las autoridades de salud están tratando de concientizar a los hombres sobre los síntomas y sobre cómo reconocerlos, para que de esta manera la enfermedad no siga transmitiéndose dentro de la comunidad. Además, es muy probable que algunos hombres se contagien solo por tener contacto físico directo e intimidad con otros hombres, ya que este contacto es uno de los medios de transmisión de la enfermedad. Esto nos deja en claro por qué es tan importante concientizar a la sociedad para prevenir el contagio. Aunque también es clave controlar la información mediática ya que esta situación puede generar prejuicios y estigmas. Y la verdad es que esta enfermedad nos afecta a todos. Aunque, por el momento, las autoridades de salud están muy preocupadas por la transmisión dentro de la comunidad gay y bisexual. Algo que podría modificar esta situación por completo son los viales de la vacuna contra la viruela, que los médicos están queriendo reutilizar. Y, aunque en el Reino Unido no haya habido un brote importante de viruela desde 1971, hay una pequeña reserva de vacunas contra esta enfermedad. A pesar de que parecen enfermedades totalmente diferentes, la viruela y la viruela del mono son muy parecidas. Y, de hecho, la vacuna contra la viruela tiene una eficacia del 85% contra la viruela del mono. Entonces, la idea es que esta vacuna no solo sea para personas que aún no han desarrollado síntomas, sino también para personas con contacto físico directo con otros infectados y que podrían estar en riesgo. Llegamos casi al final de la pandemia de COVID. Y es normal que mucha gente se preocupe y asuste al ver que nuevamente un virus de otro animal se transmite a los humanos. Y luego comienza a contagiarse entre mucha gente. Pero creo que por el momento no es necesario preocuparse demasiado. Hay muy pocos casos que se están propagando de forma inusual. Y creo que tenemos que ser lógicos. Por un lado, hay que investigar acerca de su origen o saber si el virus ha mutado. Pero no es la misma situación que la pandemia de COVID. No se trata de una enfermedad que se transmita principalmente por partículas en el aire. Y ya existe una vacuna que está lista para usar. Así que, es muy probable que se pueda abordar esta situación de contagio sin demasiados problemas. Quizás tome un poco más de tiempo que en el pasado. Pero estoy seguro de que no se trata de otra pandemia.